El propósito de hechos condenables, una reportera de radioprogramas del Perú, nuestra colega Helen Meniz, denunció en sus redes sociales que fue agredida por Franco Pomalaya, integrante del equipo de prensa de Palacio de Gobierno, cuando intentaba acercar el micrófono al jefe de Estado para tomar sus declaraciones. Este hecho ocurrió durante una actividad en el distrito de Comas y a través de su cuenta de Twitter, el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS protestó por este suceso, exigió además al presidente Pedro Castillo sancionar al responsable de lo ocurrido, sobre todo porque hay evidencia, aquí está el video. La Defensoría del Pueblo, por su parte, también ha mostrado el rechazo total a esa agresión y ha considerado que el Estado está obligado a facilitar la labor de la prensa y no obstaculizar su trabajo. No es la primera vez que estos hechos se dan, lo hemos vivido en carne propia también con nuestra compañera Tiffany Tipiani, que fue alzada en peso prácticamente y luego impedida por más de una ocasión a realizar su trabajo. Realmente condenada.